Liga de Campeones En directo desde el Nou Camp, Fútbol Club Barcelona Paris Saint-Germain El equipo que ha maravillado en la Liga de Campeones visita al deslumbrante Barça Europeo Los azulgranas se juegan los cuartos frente al campeón francés Dos colosos del fútbol continental en la eliminatoria más emocionante de la Copa de Europa Barcelona Paris Saint-Germain, el miércoles por la noche en la primera Ya puedes conseguir el vídeo de Disney, el retorno de Jafar Jafar consigue escapar de la lámpara y quiere vengarse El retorno de Jafar, un producto exclusivo para vídeo ¡Me encanta! ¿Cómo describirías el sabor de Golden Grahams, Mr. Graham? Sin problemas ¿Son dorados como tú? Cierto ¿Con la dulzura que tú tienes? ¡Pruébalos y verás! ¡Wow! ¡Son bestialmente buenos! Golden Grahams de Nestlé ¿Qué te los pruebas? ¡Hey! ¡Alucina con mi reloj! No está mal, ¿verdad? Si quieres uno igual será mejor que comes Golden Grahams ¡Je, je, je! ¡Hey! ¡Tumo más energía! Me falla la energía Mojicao Mojicao, mojicao, auténtico Mojicao, 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 energía auténtica Auténtico mojicao, energía auténtica Cuéntame tú o solo tú ¿Qué galleta te gusta más? Es Tostarrica, es Tostarrica Si me convences tú yo seré Porque tiene vitaminas Porque es muy nutritiva Y porque tiene dibujitos No hay otra galleta igual No hay otra galleta igual Y ahora viene con regalitos Verás los hobbies de los Picafiedra Y Tostarrica Esto no es un espectáculo Sino un consejo de guerra Y está en juego la vida de un soldado Le juzgan por cometer el peor de los crímenes En su contra El peso implacable de los testimonios El mayor Dabney Muerto de una bala en el corazón Su hija Lucy Ultrajada y estrangulada Por obra de un degenerado A su favor Una brillante hoja de servicios Usted pretende comerciar con su valentía Para comprar el perdón del tribunal ¿No es cierto? No señor, eso no es cierto Está mintiendo Una película dirigida por John Ford La balanza de la justicia está nivelada Pero puede inclinarse fácilmente Tanto hacia un lado como hacia otro Con solo el ínfimo peso de un grano de arena El Sargento Negro Esta tarde en la primera Cine de Oro Acción, aventura, humor, inolvidables personajes Y es un clásico Disney ¿Adivinas? Sí, son los aristogatos A partir del 1 de marzo en vídeo ¿Cómo describirías el sabor de Golden Grahams, Mr. Graham? Sin problemas ¿Son dorados como tú? Cierto ¿Con la dulzura que tú tienes? ¡Pruébalos y verás! ¡Wow! ¡Son bestialmente buenos! Golden Grahams de Nestlé ¿Qué te los pruebas? ¡Hey! ¡Alucina con mi reloj! No está mal, ¿verdad? Si quieres uno igual, será mejor que tomes Golden Grahams ¡Je, je, je! ¡Ey! ¡Tumo más energía! Me falla la energía Atención, atención, conectamos con el show de los matutazos ¡Matutazos! Ya están en todas partes, en todas las ciudades del país ¡En Sevilla! Aquí nadie juega otra cosa Todos juegan a matutazos por todas partes ¡En Madrid! Aquí se juega, se cambia y se colecciona a todo tazo ¡Es una locura! Todos quieren completar los 100 tazos de la colección ¡En Valencia! Aquí se juega sin parar ¡Los tazos están arrasando! ¡Hay campeones capaces de ganar 7 tazos de una tirada! Menudo juegazo Cuando empiezas, ya no paras Busca tus tazos en las bolsas de Matutano ¡Y a jugar! ¡Bien! Matutazos El juegazo De Matutano ¿Sabes de qué está lleno, huesitos? De lo que a ti te gusta ¡Se acabó la clase! ¡Bien! ¡Entra! ¡Tira! ¡Gol! Huesitos Lo que a ti te gusta ¡Sí! Hazte del Club Huesitos Envía 10 envoltorios con tus datos al apartado 27202 de Barcelona Ábrele tu corazón a Laura Pausini Ella está por ti El desierto Nadie, ¿verdad? Pues mira Cuando saco los donetes Me salen amigos por todas partes Donetes ¿Lo ves? No hay nada como donetes ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gol! 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 ¡Aleluya! Cada domingo, nada más acabar la jornada de liga, Matías Prats comienza el repaso al marcador a ritmo de goles. Solo goles, esta noche en la primera. Tú te has... yo como hacía todo lo cómico, pues tú, ahora eres tú la que tiene, porque yo estoy seguro de que tú vas a triunfar, me decía, pobrecito. Y claro, pues... ¡Aleluya!